Spring Loaded, ese es el término usado por Apple. También se puede interpretar como resorte recargado. Lo concreto es que ellos están en primavera en el hemisferio norte. Nosotros estamos entrando en un otoño bastante extraño con 31 grados de temperatura esta semana en la capital chilena con cuarentena. Vamos a ir a la intro tradicional, imperdible, y volvemos para contarte a todas y todos lo que viene en este resumen de la semana. Cada evento de Apple se transforma casi casi en una suerte de apuestas entre los filtradores de cuánto pesan sus pronósticos, sus datos, versus lo que los analistas aportan por otro lado. Analistas como Minxin Kou, como Mark Gurman, etc. versus John Proser, que son filtradores que han aportado. Esto va a ser virtual, va a ser transmitido vía streaming, YouTube, canal de Apple.com. La verdad que plataformas hay suficientes, es gratuito. Y, ¿qué se va a anunciar? Pues, hay que decir que es lo que no se va a anunciar en el evento de Apple de la próxima semana. Racionalmente y siguiendo la pista, los chips están con problemas. Ya se avisa que si va a llegar el iPad Pro de 2021, 12.9 pulgadas y de 11 pulgadas, van a llegar en cantidades reducidas para los mercados de siempre. Por ahora, pues, hay problemas de producción en el chip A14X. En un informe de hoy, la taiwanesa TSMC, la que fabrica la mayor cantidad de chips A pedidos, entre ellos los A14 y los M1 de Apple, advirtió que la cosa se viene más complicada. Acá no se trata de que nos digan los fabricantes de autos, apúrese y reserve el suyo. No, no hay chips en el mercado y es una crisis global más grave de lo que se cree. Cuide su teléfono en lo inmediato, porque si usted va a querer renovarlo, probablemente va a tener serias dificultades de aquí a seis u ocho meses. Y no estoy poniendo en una situación crítica ni amarillista, mucho menos. Simplemente la realidad es esa. Por lo pronto, dada la condición de fluidez de reducción de los chips, hay que tener en cuenta que lo concreto, lo que ya nadie desmiente, es iPad Pro 12.1 con el estreno de la tecnología de pantalla mini LED. ¿Qué significan los mini LED? Que si usted ve una pantalla LED tradicional, va a ver que son puntitos que van dando los colores, pero son puntos más grandes, versus estos puntos más chicos, que mientras más cantidad de puntitos, se supone que va a usted tener más calidad de color, de tonalidades y sobre todo un tema pendiente siempre en los LEDs en general, que o OLED son el manejo de los tonos negros. Sí, es un tono. Por tanto, eso ya está completamente asegurado. Otro anuncio que debería sí o sí darse por concreto es los famosos AirTags. ¿Qué son los AirTags? Son pequeños dispositivos de seguimiento que se adosan a mochilas, carteras, bolsillos, amantes, pololos, novias, como quieran ustedes llamarlos. La verdad que sirve para hacer el seguimiento de dispositivos nuestros que se nos quedan. Las llaves de la casa, las llaves del auto. Bueno, las llaves del auto hoy día casi nadie sale por esto de la cuarentena. Pero en el fondo los AirTags están llegando tarde, tarde, tarde. Samsung ya los tiene, ya los va a liberar. Se habilitó una nueva plataforma la semana pasada casi casi sin mayor ruido, Find My, o sea, Encuéntrame Mi, que va a permitir funcionamiento de cómo hacer el seguimiento de estos dispositivos. ¿Se le quedó la mochila a usted en la casa de su mamá? Pues va a usar las torres de comunicación de Wi-Fi en puente de los usuarios de iPhones. Sí, tal cual. Así va a operar la tecnología que se va a aplicar en los AirTags. Por tanto, aquí no hay peligro de privacidad ni nada, simplemente el puente. Con eso va a poder tener un rango de espectro mucho más amplio que un Bluetooth. Bluetooth es muy limitado por razones obvias. Entonces, el problema es que estos AirTags se han ido dilatando en el tiempo. De hecho, se esperaban en octubre, luego en noviembre, luego que iban a llegar en marzo a través de un comunicado de prensa. Al final de cuentas, hay que esperar. Y hay que esperar. Lo otro que se va a avisar sí o sí es la versión de candidato final o pública de iOS 14.5. Eso está completamente confirmado desde ya hace varios días. Los desarrolladores recibieron la octava beta, que es pulir algunos detalles. Hay cosas que van a servir de forma global, como por ejemplo el poder desbloquear el iPhone con la mascarilla puesta, pero teniendo un Apple Watch. Hay cosas que no van a servir en otros países, como los fitness. Voces diferentes para Siri. Me parece a mí absolutamente grata la voz de Ikea. Pero van a poder elegir y optar. Y mientras más opciones existan para poder elegir, bienvenidas sean. Eso es lo práctico, lo sucinto, lo concreto respecto de lo que podemos esperar para este próximo anuncio de Apple, sprinkle, reloaded o loaded. El asunto es, no van a haber anuncios de iPhones, no van a haber anuncios de IMAX, no van a haber anuncios de MacBooks, no van a haber anuncios de AirPods. Todo ello está fíricamente calculado para ser anunciados posteriormente. Transmedia TV, Transmedia.cl, 19 años ya comunicando tecnología. Les invitamos cordialmente a seguir acompañándonos. Tenemos bastantes sorpresas que se vienen prontamente. Muchísimas gracias, cuídese mucho, por favor. Esto del COVID no nos gusta para nada. Por favor.